Hoy en Para Siempre, el grupo se renueva con la llegada de nuevos solitarios. La semana pasada se formó una nueva pareja. Ok, un beso, vamos todavía, te damos esta historia. Y otro solitario quedó bajo la lupa. Serías hasta el momento, bueno, sos en realidad el que va bajo la lupa. Empieza la cuarta semana y todas las piezas se pueden mover en El Juego del Amor. Para Siempre, el programa para dejar de estar solo. ¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a Para Siempre. ¿Alguna vez te sentiste como que eras la chica copada del grupo, pero que esos kilitos de más te hacían imposible la conquista? Ya ni siquiera lograron hacer el amor sin conquistar a un hombre. Silvi nos contó cómo se siente. ¡Vamos a verlo! Bueno, seguimos más adelante. También tenemos tres participantes nuevos hoy en Para Siempre. Los vas a conocer hoy, cuáles son sus perfiles, quiénes son. Son parte de este grupo de estos 14 solitarios. Los juguitos están bajo la lupa y se formó una pareja. Allá están Luisito y Silvi en El Living del Amor. Y ahora sí te muestro. ¿Alguna vez te sentiste que esto es una chica con kilos de más y no llegas a la conquista? Eso nos confesó Silvi. Vamos a verlo. Se presentó como una mujer fuerte. Una con 90, 60, 90 te puede dar lo mismo que te doy yo, que no tengo 90, 60, 90. Pasa por otro lado. Pero la angustia mostró su lado vulnerable. A los kilos le ponen una cortina que no llega. No llega. ¿Qué pasa cuando el cuerpo es un obstáculo para el amor? Los prometidos deuda. Tres participantes nuevos nos van a contar sus historias, los vas a conocer. Sabremos quiénes son, tienen ganas de dejar de estar solos. Y hoy los vas a conocer. ¿Tenemos el tape para mostrar a los tres participantes? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vamos a verlo. Hoy, a para siempre, llegan tres nuevos solitarios. Y con ellos, llega una nueva esperanza para dejar de estar solos. Claudia, nos tiene un consejo, chicas. Divino de acuerdo al nuestro cuerpo. ¿Cuál es el escote que nos conviene? Vamos, Claudia. Y acá traje un montón de referencias para graficarlos. Para la parte alta. Por ejemplo, cuando sos gordita, tenés el cuello muy corto, lo mejor es escote en velo. Se ve parte del busto y si no has que alargaste el tiro. Para que no se te junte el escote con el cuellito corto. Esto sería lo adverso. ¿Ves? Es demasiado redondo. Redondo. Estás como subrayando demasiado toda la papada. Generalmente las gorditas tienen papada y esto no hace bien. Esto es para una chica delgada. Ok. Este es de hombro a hombro. Son las escuelas, cuello bote. Este, este cuello bote, ¿para quién? ¿Para qué tipo de mujer? ¿Cuello lara qué? Y también para las que tienen cuello ancho, porque afina lo que es ancho. Ok. Las chicas, ¿cómo las vemos a las chicas? ¿Sus cuellos están correctos hoy? Ella tiene un talle medio, está perfecto porque tiene un escote B, tiene buen escote, buen pecho, o sea, pronuncia lo que quiere mostrar. Está muy bien. Para Marisa, que está adelgazando, es una mujer, justamente el cuello en B, cruzado para disimular también la pancita y tiende a alargar el tronco. A alargar el cuello, ¿no? Está perfecto. Sí. Y bueno, y Paula es una... Ahí está el modelo. Una madre, que en ella puede usar lo que quiera, pero en general, las que tienen chicas con mucho gusto y cuello largo les viene ideal este escote. Fijate que sigue acá el escote. Ah, destaca la espalda. Perfecto. Increíble. Bueno. Bueno, y acá, ¿qué más tenemos? Acá tenemos un millón. Este es un escote espejo. Para decir que tiene mucho sobrepeso, este es ideal. El cuello va para acá y en la mitad, es como que hace un espejo en la mitad, ¿entendés? Hacia allá y hacia allá. Es un espejo. Esto disimula muchísimo el cuello y el pecho. Al contrario, alarga. Te estiliza el cuerpo. Muchísimo. Ah, y ese escote me encanta. Me encanta. Para gente, es como para Marisa. O para alguien que tenga un término medio sobrepeso. Ajá. Es ideal. Alarga, alarga. Siempre la que tiene tronco corto y ancho, escote muy en B. Cuanto más escotado, mejor. Esto no es para una chica gorda, es para una chica muy delgada. Claro. Porque esto, al contrario, te ensancha. Corta imperio. Exactamente. Ok. Estamos aprendiendo, chicas, hasta cómo vestirnos. Este escote en B, volvemos al mismo. Este, por ejemplo, es para una chica que tiene mucho busto y lo quiere disimular. Algo se asoma, pero después sigue todo ciego. Y esos escotes así que son como caídos, como babuchas. Para gente que no tiene nada de busto, como yo. Ah, ok. Mucho, mucho para aumentar de perfil y de frente aumenta. Así que vos tenés escote. Porque no tenés absolutamente nada de busto. Ok. ¿Y qué más tenemos? Esta es para una mujer con mucho escote, para que quiera lucirlo, pero bien, término medio. ¿Que tenga bastante pecho? Bastante pecho. Esto es para alguien que no tiene pecho. Fíjate, está todo plisado y da más volumen. Ah, yo siempre lo dije a esto, ¿ves? Exacto. Un strapless, pero con volumen. Acá está todo drapeado para que justamente aumente lo que es el pecho. ¿Hay strapless para mucho busto o no? Sí, pero tienen que ser muy pegados, muy pegados y apenas con una insinuación en el pecho. Tendría un strapless con una pequeña insinuación acá, como para marcarte un dibujo en tu pecho. Los panchitos, cuando se deben usar. Claro, pero... Los panchitos. Cuando no tenés nada. Nada. Y eso, un tema de lo que me preguntaba Marisa, tiene que ser con faja en la parte de abajo para que se distinga lo que es el pecho de la panza, porque generalmente las chicas no saben usar el sitio inadecuado. Entonces, al tener mucho busto se les cae más todavía. Presumimos, te hago una pregunta. Para chicas con mucho busto y cuello cortito, ¿qué escote? Escote en B y espejo también. Para chicas con cuello largo y busto bajo, muy delgada. Escote redondo, escote casi en U, como este. Este es ideal. Ok. ¿Y para chicas con poco busto y poco cuello? Mucho busto, mucho, 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 mucho strapless, mucho panchito, mucha cosa que aumente. Bueno, nos vamos, me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Claudia. Eso que te conté hoy, ¿alguna vez te sentiste ser la chica copada del grupo, pero que tenías unos kilos de más y siempre te ven como la divina, pero nadie se te acerca para la conquista? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Te muestro que esta fue la confesión de Silvi. Capaz que a vos alguna vez te pasó. Vamos a verlo. Se presentó como una mujer fuerte. Una con 90, 60, 90 te puede dar lo mismo que te doy yo, que no tengo 90, 60, 90. Pasa por otro lado. Pero la angustia mostró su lado vulnerable. A los kilos le ponen una cortina que no llega. No llega. ¿Qué pasa cuando el cuerpo es un obstáculo para el amor? Bueno, chicos, hay tres personas nuevas. Hay tres solitarios. Dos caballeros, una mujer, que se animan a compartir con nosotros sus historias. Y al corte, a la vuelta del corte, te lo presento. Por eso no te quiero solo. Ya volvemos. Hoy, a para siempre, llegan tres nuevos solitarios. Y con ellos, llega una nueva esperanza para dejar de estar solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!